Es un sistema que es pionero en la provincia de Jaén, instalado el pasado verano con la intención de mejorar la seguridad de la travesía de la carretera nacional 322 a su paso por Villacarrillo, donde la intensidad del tráfico es muy elevada, con numerosos cruces y además pasos de peatones por existir una importante población que ha de atravesar la calzada para adentrarse en la zona principal del núcleo de población. La empresa que ha instalado el sistema se ha encargado hoy de mostrarlo a diversas autoridades y alcaldes de otras localidades interesados en este sistema que mejora la seguridad. También ha participado en la presentación el subdelegado del gobierno, Juan Lillo. Pues sí, yo creo que es un hito importante dentro de la provincia y dentro del pueblo, que como todo el mundo sabe ha sufrido mucho con los accidentes, varios de ellos mortales. Afortunadamente ya se lleva bastante tiempo en los que no ha habido ningún tipo de ese tipo de accidentes. Algunos, concretamente en el último año, solamente ha habido un accidente con daños materiales sin que haya heridos ni nada. Y yo creo que ha sido un acuerdo importantísimo del ayuntamiento en lograr ya, yo creo, cerrar el círculo, ¿no? Que yo creo que estaba todo bastante bien, pero lógicamente siempre se escapaba el listo de turno que aprovechaba la poca vigilancia tal. Y bueno, hacía cosas que no se debían de hacer sin la posible sanción. Y estos semáforos que ha colocado el ayuntamiento, porque tengo que decir que la responsabilidad, al ser una travesía, es del ayuntamiento. Y el ayuntamiento, pues yo creo que ha hecho un esfuerzo importante para colocar estos medios técnicos, que son la punta de la vanguardia en cuanto a este sistema. Y lógicamente con esto se va a conseguir que cualquier infractor inmediatamente sea detectado y además sea detectado con pruebas, de manera que se le pueda poner la correspondiente sanción. Por su parte, desde el ayuntamiento están muy satisfechos con las cifras, pues en cuestión de cuatro meses y por las estadísticas de sanciones que se manejan, las infracciones han disminuido considerablemente y, por tanto, mejorado la seguridad. Y no se pretende, como también decía el subdelegado, conseguir poner denuncias, ni mucho menos. Se trata, porque es una travesía bastante circular y con problemas que hemos tenido de accidentes y de fallecimientos en ellos, que lo que tratamos por otro medio de disuadir a los que circulan por ellas, pues tratamos de que lo hagan lo más correctamente, que guarden las señales para evitar precisamente que haya ese tipo de accidentes. Eso es lo que nos ha guiado, eso es lo que hemos perseguido y yo creo que lo estamos consiguiendo, porque desde que está puesto, la verdad que la gente está respetando muchísimo más lo que son los semáforos, lo que es la velocidad y lo que es, digamos, en definitiva la seguridad del viandante, que es lo que estamos intentando proteger. Desde la Jefatura Provincial de Tráfico se ve con buenos ojos la implantación de este sistema en otros puntos de la provincia de Jaén. Pues muy positivamente, de hecho hoy se ha presentado públicamente a otros muchos alcaldes, representantes de corporaciones municipales, jefes de policía local de la provincia y todos han quedado muy agradecidos por esa presentación, porque son conscientes cada uno de sus peculiaridades que hay un cierto incumplimiento, una mentalidad de peligro en sus travesías, que muchas veces quedan muy desprotegidos y a veces no siempre se puede llegar con la simple presencia de la policía local, que no puede estar en todo momento en esa travesía, con lo cual este sistema fijo permite que siempre se genere ese efecto disuasorio y la ciudadanía al final cambia de mentalidad. Por otro lado, Juan Lillo se ha referido a la sentencia por la cual se declara ilegal las expropiaciones realizadas en su día para la construcción de la autovía A32. El subdelegado anuncia que se estudia plantear recurso ante el fallo del tribunal que se ha dado a conocer estos últimos días. Bueno, nosotros como no puede ser de otra manera, no tenemos más remedio que aceptar la sentencia que dicen los tribunales. En este caso concreto yo he estado en contacto con la Abogacía del Estado y con la Demarcación Territorial de Carreterra de Andalucía Oriental y vamos a presentar el correspondiente recurso de casación porque entendemos que no se ajusta a la realidad de los hechos esta circunstancia que por otra parte, como ya he manifestado esta mañana en las declaraciones que he hecho, si al final una vez que se resuelva este recurso de casación que se va a presentar, resultase que hemos cometido alguna infracción, se ha cometido alguna irregularidad en el procedimiento, pues lógicamente no habrá más remedio que pagar lo que haya que pagar y se pagará. Pero estamos seguros de que las cosas se han hecho como había que hacerlas y ese 25% que dice la sentencia que hay que pagar, que no se trata de una mayor valoración, sino que como consecuencia de una posible indefensión, la ley dice y ahí suficienta sentencia para que creen jurisprudencia, pues que se hace un recargo del 25% sobre lo que se haya acordado o se pudiese acordar en el momento de justiprecio. Por parte de la empresa que se ha encargado de llevar el caso hasta los tribunales, ya se anuncia que todos aquellos agricultores afectados que no estuvieran incluidos en la sentencia podrán adherirse a ella o bien iniciar un procedimiento mediante otro bufete de abogados.